El sexto curso de inducción, una brigada liviana, brigada a usar, los días sábado, que es 8, 8, 9 y 10, sábado, domingo y lunes, que es feriado. Arranca el día sábado a las 8 de la mañana, el sindicato de estaciones de servicio, a las 8 de la mañana, la parte teórica. Arrancando de ahí, luego a las 18 horas, partimos al lugar de campo, de trabajo, que en eso sí no lo puedo decir, va a ser una sorpresa. Para los chicos que hagan el curso, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que deben llevar? Epi completo. ¿A qué les llamamos epi completo? Casco, guantes, rodilleras, coderas, elementos de seguridad, protectores auditivos, protectores oculares y barbijo. Este curso está organizado por el grupo de búsqueda y rescate USAR San Rafael. Nos avala también Cruz Roja y el sindicato de estaciones de servicio. Tiene un costo, pero tiene un costo ¿por qué? Porque es a modo campamento, donde nosotros ofrecemos toda la comida, salvo el día sábado, que sí, ahí tienen que llevar la merienda, lo que vayan a picar, pero a partir del día domingo en la mañana ya tienen un desayuno y después tienen viandas durante todo el resto de los días. ¿Cuál sería para mí, ciudadano común, el objetivo de ese curso? ¿En qué me beneficiaría? Ayudar, concientizar y prepararse. ¿Para qué? Para lo que puede llegar a pasar, un acontecimiento no esperado, pero que sabemos que puede llegar a pasar. Para inscribirse te dejo ahí en el folleto, tenés nuestros números de celulares y nuestra página, donde pueden inscribirse. Hasta el día sábado a la mañana hay tiempo. Personalmente la gente que nos conoce sabe dónde pueden ubicarnos, saben los números de teléfono, el email nuestro, sí, de esa forma.